El Tribunal Electoral El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Precisó que, dada la falta de certeza en la custodia de los paquetes electorales y la vulneración de la integridad de la cadena de custodia de los mismos, se consideró que debería reconstruirse la elección a partir de actas originales de la jornada electoral del pasado 1 de julio. Aunado a lo anterior, Tijo, no se acreditó la nulidad de tres casillas decretada por la instancia local, porque no se habían valorado correctamente todas las pruebas. En constancia, se modificaron los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, con lo que se dejó sin defecto la constancia de mayoría y validez otorgada a la coalición Transformando Guerrero del PRI y Partido Verde, para que el Consejo Distrital expida y entregue la misma a la coalición integrada por los partidos Morena y Encuentro Social. Pues así es, señoras y señores, esta fue la resolución y la última palabra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Le quitaron la alcaldía al PRI y se la han dado a Morena. Dime tú qué opinas acerca de este tema. Está bien, que le hayan quitado la alcaldía al PRI y se la hayan dado a Morena. Dime lo que piensas. Recuerda que tu opinión es la más importante aquí. Déjame saber lo que opinas en la caja de los comentarios. Mi nombre es Samuel Santiago. Esto es Sin Pelos en la Lengua. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!